¿Le gusta a usted cocinar? Aquí en Despierta América, Kansas City, le vamos a tener riquísimas recetas, así que no le cambie. Bueno, esta mañana vamos a preparar algo muy sencillo. Ya se aproximan los días festivos donde hay muchas fiestas y les voy a enseñar unas recetas sencillas para que disfruten con sus invitados. Ok, yo creo que viene Halloween, voy a recibir muchísimos amigos en la casa, un dip quedaría perfecto. Claro que sí. Lo que vamos a hacer hoy es un dip para las verduras. Tenemos aquí una variedad de verduras y vamos a hacer un dip bien sencillo. Ok. Vamos a empezar con una taza de mayonesa, lo vamos a poner aquí en el recipiente. Ok. Después le vamos a agregar una taza de sour cream. Ok, sour cream es natilla. Crema. 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 Ok. También le vamos a agregar media taza de cebollita picada. Ok. Hasta el momento está muy sencillo. Muy sencillo. Le vamos a agregar también una cucharadita de sal de ajo, sal de ajo. ¡Oh! El ajo le va al buen sabor. Vamos a menear todo junto. Este sazonador, el que voy a usar es el rojito, es el picocito. Y le va a dar un sabor muy sabroso a nuestra dip. Deixamos también unas dos cucharaditas de sazonador clásico, de el picocito. Sí, como el ingrediente secreto es la salsa Gates, por supuesto. Claro que sí, la salsa Gates es lo que cuenta aquí. A ver, pruébalo. Ok, vamos a probar. A ver cómo quedó. ¡Mmm! Estuvo muy bien. Y así de fácil tienen un dip para sus fiestas que le pueden compartir a sus invitados. Bueno, como ya también, aparte de ser la temporada de fiestas, también es la temporada de que nos quedamos en casa calientitos viendo películas de terror. Ok. Y qué mejor que unas palomitas. Pero primero para preparar vamos a echarle un poquito de mantequilla a las palomitas. ¡Uy, Belia! Recién derritida y luego ya lo vamos a sazonar con el sazón de Gates. Ya que lo tienes ahí, lo meneas y listo. Así de fácil. ¿Tienes tú? ¡No puede ser! A ver, vamos a probarlas. De verdad que le dio otro sabor completamente diferente. Qué mejor que hacer las recetas que nos hizo hoy Belia aquí con nosotros. Claro que sí. Tienen unas recetas muy fáciles para que puedan disfrutar calientitos en su casa. No puede faltar el sabor clásico de Gates. El sabor de Kansas City. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!